Amigos de fin de semana pues aquí saludándolos como siempre cada semana muchas gracias por sintonizar su canal 14 y su programa fin de semana que estamos ya próximos a cumplir el quinto aniversario un 18 de marzo pero de 2011 iniciamos actividades en este bello municipio y a través de este canal 14 su programa fin de semana que llega a los cinco años y bueno pues gracias por seguirnos sintonizando en esta ocasión hemos preparado un programa pues dedicado a las elecciones de los delegados con los candidatos a ser delegados de todas las comunidades se les invitó pero pues vamos a presentar los que aceptaron y sobre todo pues los de la zona urbana que son los que a usted que está aquí en canalejas les interesa verdad así es que muchas gracias por aceptar a fin de semana como cada como cada semana verdad y bueno pues digo oiga usted cómo le fue de frío como le fue de nieve o sabemos que allá en canalejas cayó una nevadota y este y en el rincón en algunas otras partes en las peñas según tenemos entendido pero bueno pues disfrutamos de ese paisaje blanco aunque sea por unas cuantas horas unos cuantos minutos en algunas ocasiones pues porque aquí no se puede mantener mucho la nieve porque luego sale el sol y no es como en otras zonas donde neva sobre todo más en las zonas tórridas donde pues ahí está nevando dos tres días y se queda nublado pues muchísimo tiempo entonces no sale sol y se mantiene la nieve mucho tiempo aquí no y bueno pues esto nos provocó este problema con la energía eléctrica y y pues obviamente queremos pedir una disculpa a todos ustedes a nuestros televidentes y sobre todo a nuestros anunciantes también por haber este estado fuera del aire algunas horas entre el día de miércoles 9 y jueves 10 porque mes pues se nos faltó la energía estuvimos más de 24 horas aquí en el estudio de canal 14 sin energía eléctrica tuvimos que conseguir una planta eléctrica que el día jueves estuvo trabajando algunas horas por lo consiguiente al igual que telecables salíamos del aire por por espacios para darle descanso a las plantas y bueno pues espero que nos disculpen pero pues son cosas fuera de nuestro alcance y pues seguimos trabajando también pues obviamente al equipo de producción de canal 14 y de fin de semana del noticiario que ustedes ya conocen verdad 360 noticias también está afectando porque pues imagínense ahora van a trabajar horas extras y van a trabajar de noche para poder recuperar estas horas en las que no se pudo trabajar editando está haciendo la producción no todo lo que tienen que hacer y bueno pues les decíamos mucho éxito y mucho sobre todo mucha suerte a los candidatos a los delegados a los candidatos a delegados verdad que en cada una de las comunidades va a participar este domingo 13 empezarán las elecciones en algunas partes a las ocho de la mañana inclusive hasta las cuatro de la tarde va se va a iniciar en san lorenzo octeyu pues aún tuvimos conocimiento por uno de los candidatos y bueno pues usted usted tiene la palabra usted vea que a quien quiere de delegado a quien el dení a quien quiere de delegado en la merced en denchi en villa de canalejas en fin hay hay material para que ustedes escojan escojan y y bueno pues después de los sustos que nos dio el aire porque estaba durísimo yo ya yo ya estoy pesadito y todo y me aventaba el aire muy fuerte imagínense a la gente delgada pues este yo creo que si la pasó un poquito mal afortunadamente pues nada que lamentar verdad y después de todo esto pues vamos a divertirnos un rato con nuestro programa fin de semana estaba interesante y pues sobre todo para que usted conozca a los delegados a los candidatos a delegado en cada una de las comunidades que nosotros pudimos entrevistar no pudimos cubrir a todos por espacio y por tiempo además también por la zona de influencia que en este caso nos interesa mucho más aquí en la cabecera municipal así como en viña de canalejas que es a donde llega su programa fin de semana en forma directa ya les informaremos cubriremos este domingo las elecciones a delegados y pues que haya mucha suerte para todos y que gane el mejor y bueno pues vamos a empezar nuestro programa a fin de semana no sin antes decirle que se ponga cómodo que disfrute de su programa y de la hermosa música que les hemos preparado para que los acompañe en los intermedios entre entrevista y entrevista y también en nuestro noticiero pues esa música hermosa que nuestro realizador julio morones nos ha preparado así es que espero que le agrade un saludo allá al señor morones hasta xochimilco en el distrito federal un saludo y un abrazo y y bueno pues para todos ustedes vamos a comenzar ya su programa fin de semana el agua mantiene la vida sobre la tierra todo lo que conocemos depende de ella nuestro planeta es 70% agua pero el 97% es agua de mar y sólo el 3% es agua dulce de ese 3% el 99% está inaccesible bajo la tierra atrapada en glaciares o ya está contaminada el 1% que queda es el agua de los ríos y lagunas que es de la que dependen casi todas las plantas y animales del planeta los seres humanos consumimos más de la mitad qué significa esto que si el total del agua en la tierra fueran 100 litros a los seres humanos nos tocaría sólo media cucharadita el problema es que cada vez la desperdiciamos más y estamos agotando las reservas de agua mucho antes de que puedan regenerarse al abrir la llave de agua no nos damos cuenta el agua está ahí siempre y nunca nos preguntamos de dónde viene la verdad es que los lugares que nos proveen de agua están en crisis usamos tanto en las ciudades y contaminamos tanto que si seguimos así estamos poniendo en peligro el agua para el 80% de la población del planeta el día de hoy una de cada ocho personas no tiene agua potable para el 2025 serán tres personas y tres más tendrán que racionarla todos necesitamos agua potable para vivir el agua sucia ha matado a más personas que todas las guerras juntas cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable la misma agua que tenemos el día de hoy es la que estaba aquí hace millones de años la tierra tiene un equilibrio perfecto nosotros estamos destruyendo ese equilibrio juntos hemos creado este problema con el agua que desperdiciamos todos los días y sólo juntos podríamos solucionarlo con el agua que ahorremos todos los días una sola persona que cierra la llave mientras se cepilla los dientes ahorra 100 litros de agua al mes una sola persona que usa la lavadora con carga completa ahorra 3 mil 800 litros de agua al mes una sola persona que recicla la batería de su celular evita que se contaminen 600 mil litros de agua una sola persona que utiliza productos biodegradables sin potasio ni sulfatos permite que todo el agua que utiliza se reintegre a la naturaleza sin causar daño si una sola persona puede hacer un gran cambio imagina si lo hiciéramos todos la gente la gente está se lo es es y eso es ών ¡Gracias! 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 Lo esperamos en el mejor servicio de Quilotepec, ¡Servicio Barrales! Con las noches especiales Chevrolet, siempre hay tiempo para estrenar y por eso Quilotepec Motors ha creado las noches especiales Chevrolet. Y amplía su horario para que aproveches el bono de hasta 35,900 pesos, tasa del 0% de Un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura en todos los vehículos Chevrolet participantes como Spark Classic, Aveo, Sony, Cruze, Trax y Equinox. Realiza tu prueba de manejo y déjate consentir por Gilotepec Motors. Todo el día y durante el horario extendido, ven y aprovecha la oportunidad de estrenar tu nuevo Chevrolet. Promoción válida del 4 al 20 de marzo. Gilotepec Motors y noches especiales Chevrolet te esperan. Hola, ¿qué tal? Ya muchos me conocen. Soy el licenciado Jesús Baltazar Hernández, delegado de la colonia El Dení Gilotepec, Estado de México. Comentarles que nuevamente me postulo como delegado municipal 2016-2018, obviamente para continuar las obras que quedaron pendientes en nuestra colonia El Dení. Por lo cual, de una manera respetuosa, quiero solicitarles a todos los colonos de esta multicitada colonia de que este domingo 13 del presente mes me apoyen para votar en las instalaciones de la delegación municipal para votar por la planilla color naranja. Te espero este domingo. Tu voto es primordial. Gracias. Mujeres de todas las comunidades participaron en el torneo relámpago de básquetbol organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Gilotepec, INCUFIDE. La inscripción al torneo fue gratuita. Los equipos únicamente realizaron su registro de participación bajo las siguientes bases. Ser mujer mayor de 18 años. Registrar un equipo de 12 jugadoras y gustar de la práctica de este deporte. El arbitraje fue realizado por el señor Gerardo, el señor Oscar, Ricardo Orozco y como central, Salomón Rodríguez, coordinador de árbitros de la Liga Municipal de Básquetbol. Traviesas, Eclipse, Lakers, Gilotepec y Panteras fueron los equipos participantes en este torneo. La final se disputó entre Eclipse y Traviesas, obteniendo la victoria del equipo Eclipse. El profesor Felipe Vega Becerril, presidente municipal de Gilotepec, mencionó que es importante inculcar la cultura del deporte y con el ejemplo invitó a la población gilotepequense a seguir participando en este tipo de competencias. Este torneo relámpago es parte de las acciones que el INCOFIDE está realizando para el rescate de los deportes y sus áreas de práctica. Qué bueno que hoy este domingo nos dedicamos al deporte y pues también ahí veo que acompaña a los hijos, los papás. Nos acompaña también el profesor Felipe Vega. Gracias, profe, por apoyar al deporte por impulsar. Para 360 Noticias, informó Carly Nogués. Después de haber percibido todas las estaciones del año en un solo día, ayer por la mañana, habitantes de Canalejas, Calpulalpan, Llano Grande y San Juan Tuxtepec despertaron con una inesperada nevada. Comenta a los pobladores que fue a las 3 de la mañana cuando los primeros copos de nieve comenzaron a caer. Al amanecer, el paisaje se llenó de un blanco puro sobre los árboles, techos, calles y coches, haciendo que los habitantes de las comunidades y zonas aledañas no dudaran en disfrutar de la hermosa vista que la naturaleza les obsequió. Los gilotepequenses demostraron su creatividad en los enormes y magníficos muñecos de nieve que colocaban en sus patios, autos, así como en las entradas de su hogar. Sin importar el frío, pequeños y grandes disfrutaron con divertidas guerras de bolas de nieve y para atesorar el momento, las fotografías no podían faltar. El suceso se hizo viral en redes sociales, pues nadie se quedó con las ganas de compartir esta irrepetible experiencia. Para algunos fue alegría, para otros no tanto. En la comunidad de Llano Grande, una familia se vio afectada por este suceso. La caída de nieve destruyó por completo su hortaliza, ocasionando que perdieran parte de su fuente de ingresos y alimentación. Los gilotepequenses nuevamente fueron sorprendidos en marzo, pues fue en este mes cuando hace 33 años nevó por vez primera. Para 360 Noticias, reportó Carly Nogués. Alumnos, profesores, autoridades municipales, personal administrativo y público en general se reunieron en el Palacio de Gobierno para conmemorar el 192 aniversario de la Fundación de Gilotepec. Presidieron el profesor Felipe Vega Becerril, presidente municipal, el maestro Gilberto Ramírez Ávila, en representación del gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, la maestra María Pérez López, diputada local, el licenciado Rodolfo Nogués, en representación del diputado federal Edgar Castillo, el profesor Pedro Pastor Arciniega, noveno regidor del ayuntamiento, el ingeniero Alfonso Enrique Enríquez Carvajar, director general del Tecnológico de Estudios Superiores de Gilotepec, y el licenciado Pedro Nogués Buitrón, secretario de Ayuntamiento de Gilotepec. Los alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Gilotepec, ganadores del segundo lugar del concurso estatal de coros mexiquenses, amenizó el evento con la canción que los hizo acreedores a ese triunfo. ¡Gracias! 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 El profesor Pedro Pastor Arciniega, noveno regidor del ayuntamiento, ofreció una remembranza histórica de Gilotepec. Tiene su origen en el establecimiento de tribus organizadas de otomíes, que por su carácter benicoso costó trabajo sujetar como tributarios al reinado azteca. Con la creación de la Nueva España, Gilotepec fue administrado por religiosos franciscanos y dado por Hernán Cortés como encomienda a Juan Jaramillo, esposo de la célebre malinazi o malinche, de quien la creencia popular presupone que sus restos fueron sepultados en la cruz del atrio de esta cabecera municipal. Por su parte, el maestro Gilberto Ramírez Ávila, en representación del gobernador del Estado de México, expresó su satisfacción de participar en tan importante ceremonia. Con la honrosa representación del gobernador del Estado de México, doctor Herubiel Ávila Villegas, expresó el beneplácito de ser partícipe de esta celebración que llena de orgullo a los gilotepenses. El 11 de marzo de 1824, ya en la época de México independiente, fue promulgado el decreto ya citado aquí por los oradores en el que Gilotepec se erige como municipio. Ese fue el inicio de la vida institucional como municipio libre y soberano y como parte del Estado más importante del país, nuestro Estado de México. Como acto siguiente, la banda de música del gobierno del Estado de México deleitó a los asistentes con un bello popurrí de música mexicana. Finalmente, el profesor Felipe Vega Becerril invitó a la población gilotepequense a reportar a las autoridades cualquier contingencia a causa de los cambios climatológicos presentados en los últimos días, para que puedan ser tratados a la brevedad posible. Con información de Carly Nogués, para 360 Noticias, reportó Jessica Gómez. Carnicería La Vega La mejor carne preparada al pastor, adobada, para hamburguesa y deliciosa rachera. Y la mejor carne de res, cerdo, conejo, borrego, codorniz, chicharrón esponjado, filete de pescado, nugget de pollo, salchicha, jamón tocino y tortillas de harina y maíz. Las mejores carnes de gilotepec están en Carnicería La Vega. El Instituto Superior de Estilismo Profesional y CED te invita a participar En las carreras de Estilista Profesional y Diseño de Imagen. Con Diplomado en Superación y Desarrollo Personal. Inscripción gratis, las colegiaturas más bajas de la zona. Educación de alta calidad, contamos con profesorado certificado en Pivot Point. Revalidamos tus estudios, instalaciones nuevas, excelente ambiente. Instituto Superior de Estilismo Profesional y CEP, lo nuevo en Gilotepec. Estamos frente al Oxxo de Molina Enríquez. ¿Tiene problemas con su transmisión automática y su dirección hidráulica? No lo piense más, acuda con los especialistas. Taller Mecánico Automotriz Valdovinos. Quien soluciona con atención, esmero, calidad y precio, sus reparaciones con garantía de por medio. Así como la entrega de su unidad completamente limpia. Refacciones de la más alta calidad. Atención personalizada. Te esperamos en Taller Mecánico Automotriz Valdovinos. Trabajamos para su completa satisfacción y economía. Charlotte Cosméticos y Accesorios. Te ofrece variedad en labiales con tendencia 2016. Diversidad de colores y tamaños en esmaltes. Novedades en accesorios para cabello. Diseños para uñas sin necesidad de acudir con profesionales. Bolsas, cosmetiqueras, mascadas, relojes, pulseras y más. Con la mejor calidad, precio y excelente trato. Visítanos y te consentiremos. Te esperamos. Charlotte Cosméticos y Accesorios. Estambres. Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre. Ya está en Kilotepec. La mejor materia prima. Estambre Santa Dicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más. Contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio ni lo dude. Solo en Estambre Santa Dicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo. Amigos de fin de semana, pues estamos en esta ocasión. Aquí con un gran amigo y además, pues es nuestro delegado aquí en la colonia El Dení. Y él se ha postulado nuevamente en estas próximas elecciones para delegados municipales que se llevan a cabo este domingo 13. Pues para contender por la planilla naranja, él está dispuesto a servirnos un poco más, o sea, un periodo más, para continuar con obras, porque darle continuidad a estos proyectos que ya muchos de ellos han aterrizado. Y bueno, pues para que nos comente él, Jesús Baltazar Hernández, el licenciado Jesús Baltazar Hernández, pues accedió a esta entrevista con nosotros aquí en fin de semana. Bienvenido a tu programa, licenciado. Muchas gracias, don Ramón. Sí, 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 don Ramón. Efectivamente, he decidido postularme nuevamente para la delegación municipal 2016-2019. Obviamente, esto nace a raíz de los mismos habitantes de la colonia El Dení. Pues para terminar obras que quedaron pendientes, tales como el centro social, que es la capilla religiosa, en el cual realmente tres años fueron insuficientes para terminarla. Por eso requerimos otro tiempo más. Por eso la gente me ha requerido nuevamente postularme. Obviamente, es algo que yo no puedo negar. Es un compromiso que tengo para con todos los amigos, los vecinos, de terminar estas obras. También por aquí tenemos el proyecto en la calle Andrés Quintana Roo, de gestionar el encementado, lo que falta, hasta la calle Lázaro Cárdenas. Entonces, es lo más seguro que sí se va a lograr. Sí se va a lograr el encementado. Y así como estas obras, pretendemos gestionar mucho más, don Ramón. Yo quiero agradecer a todos aquellos que me han animado. Me han animado porque en realidad uno obra honestamente, con lealtad y sobre todo porque queremos mejorar nuestra colonia, don Ramón. Algo muy importante de que aquí me atreví a crear la primer fiesta patronal. Creamos una bonita costumbre que fueron las estampas con banda, con música de viento. Y pretendo que esto se realice cada año. Y esto fue algo que a la gente también le llamó mucho la atención, don Ramón. Ahí tenemos también el parque, plaza del estado, donde nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, personas adultas. Pues cada ocho días van, don Ramón. Y eso es un placer para mí, poder servir a nuestra colonia, don Ramón. Es grato, es bonito, es un sentimiento que se lleva porque no solamente es la satisfacción de uno, sino para con todos. Y unidos sí se puede, don Ramón. Yo le agradezco este medio a usted para que me dé la oportunidad de expresar estos objetivos para con estas obras que se pretenden realizar. Pues Jesús, realmente nosotros hemos visto que si te has, como dicen, se han puesto las pilas y se ha trabajado. Como por ejemplo la construcción de la capilla, que ya la vemos que ya empieza hasta en obra negra. Y luego el proyecto que nos estás platicando acerca de encementar esta calle de Andrés Quintana Roo, que año con año se bachea cuatro o cinco veces por la cantidad de agua que corre en esta calle y que se lleva el pavimento. Entonces, pues realmente sería sensacional que se aterrizara este proyecto de encementado. Y también me habías comentado que parece que la prolongación Revolución también se puede construir. Sí, don Ramón, como consecuencia de esta calle del encementado, pues podemos solicitar para que no haya otra gestión más. Aquí se puede aprovechar para el terminado de la calle Revolución Norte. Ya es un tramo muy pequeño y eso es lo que pretendemos, pretendemos gestionar esta, más bien, la construcción de este encementado de la Revolución Norte, como consecuencia del encementado de la Quintana Roo. La pretendemos aprovechar. Bueno, y normalmente con el delegado vienen acompañados de otros funcionarios de la sociedad civil que te acompañan en la labor de ejercer el gobierno municipal. En cierta forma, el delegado es el representante del presidente municipal en la delegación. Y bueno, pues hay el COPASE, ¿cómo se llama? Sí, está el Comité de Participación Ciudadana, él es un integrante dentro de la delegación, él es el licenciado Ismael Franco Favela. Él obviamente participa conmigo en la planilla naranja. Obviamente él va a coayudar con lo que yo proponga, obviamente también yo con lo que él proponga para hacer una buena mancuerna para poder trabajar. Sí, don Juan. Bueno, eso es muy importante, porque realmente he visto en algunas delegaciones que uno escala para un lado y los otros para el otro. El delegado dice una cosa o propone una cosa y los del COPASE proponen otra. En esto se debe de armonizar, se debe de conjugar esfuerzos para que se llegue a buen término en las negociaciones y se bajen los recursos para las obras, en fin, las actividades que tenga cada delegado en una delegación. Y bueno, ¿quién te va a acompañar como su delegado? ¿Qué otros funcionarios vienen propuestos en esta planilla? Mire, sí tenemos más integrantes, tenemos uno de ellos como subdelegado. Obviamente yo necesito a mi mano derecha. En este caso me va a apoyar mi padre, Jesús Baltazar Meneses. Él me va a apoyar puesto que yo a veces tengo que salir a gestionar y para que no se quede en estado de indefensión la oficina para poder expedir constancias. Él me va a apoyar para que me va a sustituir cuando yo pueda, tenga que salir y tenga que faltar y haya alguien quien pueda tener la oficina para nuestros colonos que necesiten constancias o algún trámite que necesiten solicitar. En el aspecto de, vamos a ver cuáles son los puntos álgidos de esta delegación, que la gente debe estar pensando que no está viendo a través de la televisión. Bueno, ok, el DENI tendrá algún problema. ¿Cuáles son los problemas principales y qué se está haciendo y qué vas a proseguir haciendo? Sí, don Ramón, mire, tenemos un problema muy importante que es el agua. Yo pretendo realizar un convenio con el director de ODAPAS o en su caso con el presidente municipal que actualmente se encuentra en la administración, obviamente, para que todos los colonos nos comprometamos a pagar el agua, hay muchos que lo están pagando y no les llega, pero en ese caso comprometernos todos para que sí nos llegue el agua. Obviamente, esto ha dado como consecuencia que en una plática con el presidente municipal nos ha dicho que si todos pagamos el agua en la colonia, nos va a dar la obra que nosotros queramos. Obviamente, yo quiero fijar este convenio para que nos llegue el agua y, obviamente, la obra que nosotros le pidamos, si nos las otorgue. Esto ya es un compromiso que nos lo hizo el presidente municipal actual, Felipe Vega Becerril, y es algo que yo quiero formalizar también. Para que tengamos agua y así mismo tengamos la obra más importante que nosotros los colonos queramos. Perfecto. Y bueno, ya para terminar y despedirnos, porque ya nos están haciendo señas producción de que hay que cortarle, porque el tiempo en televisión es muy corto. ¿Quisieras mandarle un mensaje a la ciudadanía que este domingo 13 va a votar por los nuevos delegados? Sí, yo quiero mandarles un mensaje, decirles que me apoyen este domingo 13 de marzo en Punto de las 9 en las instalaciones de la delegación municipal, para que voten por su servidor, licenciado Jesús Balthazar Hernández y el licenciado Ismael Franco Favela, quien representará al Comité de Participación Ciudadana. Nuestra planilla es el color naranja. Yo les agradezco mucho su apoyo y primero Dios seguiremos trabajando para beneficio de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y gente adulta. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a ti Jesús y te deseamos mucho éxito. Nosotros aquí en este programa tratamos de presentarle las opciones que usted tiene para que elija a su delegado. Continúa su programa fin de semana. Mi nombre es Carla Williams y los espero todos los lunes, miocres y viernes en Punto de las 6 de la tarde. Tres preguntas noticias a través de Quiloteca TV, Canal 14. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, lo mejor en Jilotepec. Arsiclub, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio, a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero Número 2, Colonia Centro. Jilotepec, Estado de México. Arsiclub, el lugar del bien comprar. El candidato para la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar para sus planillas rosas, para la delegación y para el Consejo de Participación Ciudadana. Copacid, es solo por ayudar. Te invitamos a que este domingo 13 de marzo, desde las 10 de la mañana, asistas a votar en la escuela primaria. No faltes. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana, asistas a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana, asistas a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, es solo por la delegación de la Merced, Raúl Alcántara Zarza, los invita a votar en las 10 de la mañana. Copacid, al efectuar tu pago anual anticipado. Asimismo, los contribuyentes de este impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo. Tus contribuciones ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Ayuntamiento Constitucional de Quilotepec, 2016-2018, trabajando para ti. Gracias por tu confianza. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora parece una estrella más. Un gran centro comercial con Arci Plaza. Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club. La gran supertienda en Quilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Quilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general. Ojalatería y pintura. Servicio y reparación de frenos. Alineación y balanceo. Reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102. O llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Quilotepec. Servicio Barrales. Con las noches especiales Chevrolet, siempre hay tiempo para estrenar. Por eso Quilotepec Motors ha creado las noches especiales Chevrolet. Y amplía su horario para que aproveches el bono de hasta $35,900 pesos. Tasa del 0% de interés. Un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. En todos los vehículos Chevrolet participantes como Spark Classy, Aveo, Sony, Cruze, Trax y Equinox. Realiza tu prueba de manejo y déjate consentir por Quilotepec Motors. Todo el día y durante el horario extendido, ven y aprovecha la oportunidad de estrenar tu nuevo Chevrolet. Promoción válida del 4 al 20 de marzo. Quilotepec Motors y noches especiales Chevrolet te esperan. Hola, ¿qué tal? Ya muchos me conocen. Soy el licenciado Jesús Baltasar Hernández, delegado de la colonia Eldení Gilotepec, Estado de México. Comentarles que nuevamente me postulo como delegado municipal 2016-2018. Obviamente para continuar las obras que quedaron pendientes en nuestra colonia Eldení. Por lo cual, de una manera respetuosa, quiero solicitarles a todos los colonos de esta multicitada colonia de que este domingo 13 del presente mes me apoyen para votar en las instalaciones de la delegación municipal para votar por la planilla color naranja. Te espero este domingo. Tu voto es primordial. Gracias. Amigos de fin de semana, pues continuamos con estas entrevistas a los candidatos a una delegación en el municipio de Gilotepec, que en esta ocasión tenemos al todavía delegado, a mi querido amigo Juan Manuel. ¿Qué tal Ramoncito? Con el gusto de saludarte y nuevamente estar aquí contigo compartiendo estos momentos. Y pues en efecto hay por ahí una aspiración nuevamente de tu servidor a encabezar la delegación de mi comunidad, de San Lorenzo Octeyuco, que pues como tú bien sabes, ahí estamos trabajándole y ahí estás invitado, desde luego para nuestras fiestas, que esperemos nos acompañes por ahí Ramoncito. Con mucho gusto, ya sabes que siempre te he apoyado, siempre hemos estado ahí en el programa fin de semana, yendo a visitar, no solamente ahí, también vamos a ir ahora a ver en lo que respecta a la educación, visitar la escuela primaria, que pues oye, por cierto, la pusieron muy bonita, ¿verdad? Y bueno, antes que me expliques eso, es un poco común que muchos delegados quisieran repetir, pero en esta ocasión Juan Manuel sí lo quiere hacer, porque tiene proyectos pendientes que acabar de aterrizar, y les contaba yo a ustedes que la mayoría de los delegados que yo he platicado personalmente, me han dicho que no van a repetir, que porque pues ya cumplieron su tiempo, y que hay que darle oportunidad a otras personas, pero en este caso Juan Manuel tiene motivos suficientes para volverse a postular, y a ver, platicanos Juan. Sí, mira Ramoncito, yo creo que por ahí en el 2013 comenzamos un gran proyecto, este proyecto pues es en beneficio de todos los alorescenses, y sobre todo en obras de bien común, que yo les digo, espacios donde siempre hemos trabajado, lo acabas de comentar, la escuela, la escuela, tocamos todos los espacios públicos, escuelas, el centro de salud, los centros sociales, y sobre todo creo que hemos fijado unos cimientos, y habremos de concluir esto, sabemos que tres años, y la gente así me lo ha manifestado, que en tres años tal vez no fueron suficientes para llevar a cabo este proyecto, y por algo tenemos que trabajar, sabemos y saben la gente de San Lorenzo, que somos gente de trabajo, que somos gente sencilla, que somos gente humilde, y que siempre lo he dicho, que solamente la gente de pueblo conoce las necesidades de su pueblo. Exactamente, y pues lo hemos visto, empezaste de tu periodo como autoridad auxiliar, en este caso del municipio, bueno, pues con el encementado de la carretera, que va del tramo que va de la carretera Canalejas, hasta el centro de la comunidad, y ahora pues hemos asistido al banderazo de salida, para la, más bien como, ahí no va a ser encementado, ¿verdad? Va a ser asfaltado. Me comenta, me decían por ahí que es carpeta, pero de alguna medida solventará en mucho la gran necesidad, fíjate que esa es una vía importante de salida, de alguna manera, cuando vienen las peregrinaciones, ya por ahí la sacan, Ramoncito, para evitar todo el, exactamente de allá de la carretera que va a Canalejas, y sobre todo, salen mucha gente hacia Canalejas de San Lorenzo, de Mageisitos, de Ximojai, visitan Villa de Canalejas, sobre todo los días domingos. Fíjate que eso era algo que nosotros pedimos, los metimos en su momento, en la petición con el licenciado Edgar, y qué bueno que hoy se ve cristalizado. Esa obra nos beneficia mucho, porque baja mucho estudiante del CESITEM, hacia el lado de San Lorenzo, Octeyuco, y la noticia más relevante, más importante, creo que tuviste testigo, el ver que nos van a dar un bonito andador. Viene con una banquetita muy bonita, tu servidor trabajó por ahí con una electrificación que llega a los límites de Canalejas, con alumbrado público, y eso en gran medida solventa, pero enormemente le da la mayor seguridad, sobre todo a los jóvenes y a la gente que baja por esa vía de comunicación, Ramoncito. Pues eso es un logro muy bueno, y bueno, además, pues la propuesta que hicieron el día de ayer, pues era de que 60 días a más tardar, está lista esta obra. No es por saber cuándo, ¿no? Ya para mayo, primeramente Dios. Así es, Ramoncito, y sobre todo, algo muy importante también, de que se le generarán fuentes de empleo a la gente de ahí, quien quiera trabajar, ahí está, hay que acercarse con la constructor, hay que acercarse al ayuntamiento, o en este caso con su delegado, ahí tu servidor, para darles orientación a la gente que quiera trabajar de ahí de la zona. Ah, bueno, pues ya sabe, si usted sabe de algún familiar, algún hermano, o un amigo, que necesite trabajo, pues que se acerque allí, a San Lorenzo, Octeyuco, que vaya con el delegado, con Juan Manuel, y con mucho gusto, los va a atender por ahí. Y bueno, pues a ver, ya tienes tu planilla, ¿tiene algún color? ¿Por qué no nos comentas quiénes te van a acompañar? Claro que sí, Ramoncito, mira, bueno, nosotros tenemos la planilla blanca, en este momento, estamos a días de que se cierre el registro, y lo haremos con mucho gusto, desde luego, hemos incluido hombres y mujeres de San Lorenzo, Octeyuco, que tengan ganas de trabajar, vemos en la gente de San Lorenzo, Octeyuco, de trabajo, porque pues bueno, y sobre todo, invitar a la comunidad, porque un buen delegado, pues es aquel que recibe el respaldo, de la gente, de su pueblo, tanto en el voto, como en el trabajo, y desde luego, pues no olvidar a nuestras autoridades, si las autoridades no nos apoyan, pues no puede ser uno un buen delegado, agradecer sobre todo, ahorita, fíjate ayer, la unión que yo vi ahí, con nuestras autoridades, que nos representan, vaya el saludo, para nuestro diputado federal, nuestra diputada local, y desde luego, nuestro presidente municipal, que hay equipo, que vamos a sacar, pues ya se vio ayer en el banderazo, como tú mismo recalcabas, vamos a sacar obras muy importantes, para gran beneficio, de los habitantes, de este bello municipio, perfecto, y bueno, pues lo que yo veo, que te queda ahorita pendiente, es lo del panteón municipal, que ya casi, casi te lo echaste, ¿no? como dicen, así, chuscamente. Así es Ramoncito, mira, en un momento, pues se hablaba, de que lo tendríamos que sacar nosotros, en tres años, afortunadamente, tenemos un 80% de avance, yo creo, en este, en esta obra, ya amarramos realmente, el trato con esta persona, de este terreno, entonces yo creo que, tenemos este año, yo me he dado de plazo, y si me veo favorecido, con el voto de, los de mi comunidad, los vecinos de mi comunidad, yo creo que vamos a sacar, este proyecto, que es algo que, nos tiene ahí atados, a todos los, los San Lorenzos, lo decimos así, y lo han dicho muchos políticos, los San Lorenzos, ¿por qué? porque ahí, se involucra, ejido de Octeyuco, Octeyuco 2006, San Lorenzo Octeyuco, y desde luego, la parte de San José Octeyuco, que pertenece, a la delegación de San Lorenzo, de donde yo soy, oriundo ahí, entonces, eso yo creo que, lo habremos de sacar, a más tardar en este año, y es por ahí, el interés de tu servidor, de pelear nuevamente, la delegación, para poder cristalizar, este gran proyecto, Ramoncito. Bueno, pues te deseamos, mucha suerte, esperamos que, pues la gente, que nos ve, por televisión, por el internet, porque este programa, se sube, a las redes sociales, a través de YouTube, y en el Face, pues valoren, lo que tú estás diciendo, y por qué te estás proponiendo, para repetir en el cargo, y bueno, pues la gente, que ha trabajado, pues lo veré, pues, y la gente, más que nadie, lo sabe, el pueblo sabe, quién trabaja para él, y quién trabaja para su santo, ¿verdad? Así es, así es, Ramoncito, mira, y desde luego, te vuelvo a repetir, mira, somos gente de trabajo, lo he dicho siempre, abiertamente, que soy una persona, que proviene de una familia, muy humilde, pero sobre todo, con muchos valores, con muchos principios, y sobre todo, que siempre, la gente, creo que eso, lo ha valorado mucho, siempre tienen, un gran amigo, en la delegación, tu amigo, tu servidor, Juan Manuel Martínez Mendoza, siempre está, de lunes a sábado, de 7 a 8 de la mañana, atendiendo a toda la gente, de esta bella comunidad, pues, muchas gracias, Juan Manuel, y te deseamos mucho éxito, y ojalá, y pues, repitas, y pues, nos estaremos viendo, ahí contigo, ya sabes que cuenta con nosotros, con tu programa, fin de semana, y que siempre se interesa, en presentar, a través de la televisión, por las partes, las partes importantes, de este querido municipio, y San Lorenzo Octayuco, es una parte muy importante, de nuestro municipio, de Gilotepec, mucho éxito, Juan Manuel Martínez Mendoza, en la planilla blanca, a tus órdenes, invitar a toda la gente, a votar, y enviarle, un caloroso saludo, a todo tu tele, auditorio, y pues Ramoncito, ahí estamos, como siempre, a tus órdenes, continuamos con su programa, fin de semana, Carnicería La Vega, le ofrece, exquisito pollo fresco, queso ranchero, Oaxaca, manchego, sabrosísima, longaniza, riquísima carne, preparada al pastor, adobada, para hamburguesa, y deliciosa rachera, y la mejor carne de res, cerdo, conejo, borrego, codorniz, chicharrón esponjado, filete de pescado, nugget de pollo, salchicha, jamón tosido, y tortillas de harina, y maíz, las mejores carnes, de Gilotepec, están en, Carnicería La Vega, el Instituto Superior, de Estilismo Profesional, ISEP, te invita a participar, en las carreras, de estilista profesional, y diseño de imágenes, con diplomado en superación, y desarrollo personal, inscripción gratis, las colegiaturas, más bajas de la zona, educación de alta calidad, contamos con profesorado, certificado en Pivot Point, revalidamos tus estudios, instalaciones nuevas, excelente ambiente, Instituto Superior, de Estilismo Profesional, ISEP, lo nuevo en Gilotepec, estamos frente al OXO, de Molina Enríquez, ¿Tiene problemas, con su transmisión automática, y su dirección hidráulica? No lo piense más, acuda con los especialistas, Taller Mecánico Automotriz, Baldovinos, quien soluciona con atención, esmero, calidad y precio, sus reparaciones, con garantía de por medio, así como la entrega, de su unidad, completamente limpia, refacciones, de la más alta calidad, atención personalizada, te esperamos, en Taller Mecánico Automotriz, Baldovinos, trabajamos para su completa satisfacción, y economía, Charlotte Cosméticos y Accesorios, te ofrece variedad en labiales, con tendencia 2016, diversidad de colores, y tamaños en esmaltes, novedades en accesorios para cabello, diseños para uñas, sin necesidad de acudir con profesionales, bolsas, cosmetiqueras, mascadas, relojes, pulseras, y más, con la mejor calidad, precio, y excelente trato, visítanos, y te consentiremos, te esperamos, Charlotte Cosméticos y Accesorios. ¿Usted que fabrica y confecciona, prendas de vestir con estambre? Ya está en Gilotepé, la mejor materia prima, estambre Santa Alicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más, contamos con gran variedad de colores, en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio, ni lo dude, solo en estambre Santa Alicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo. ¡Gracias! 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 Aquí estamos presentes. Bueno, pues en esta charla, lo primero que se me viene a la mente es, ¿Por qué quieres ser delegado? Bueno, mire, finalmente la idea de ser delegado es el ayudar a mi pueblo, la necesidad que tiene de que se reorganice Canalejas. Yo estoy trabajando en este momento como jefe de manzana en Canaleja, soy jefe de manzana en la segunda manzana Para esto he visto muchas necesidades dentro de mi pueblo, dentro de las calles, la situación del ojo de agua, la situación de la presa La situación de unas fiestas patronales dignas, tenemos todo para un buen pueblo Y si de mi parte está el poner el granito de arena para esto, ahí estaremos Bueno, ahora ya sabemos que esa es la inquietud del servicio que quieres hacia tu comunidad Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus propuestas concretas para que la gente las conozca y usted dé el voto? Bueno, mire, aquí traigo un folleto, un folleto que se ha estado repartiendo dentro de la comunidad Con parte de las propuestas, traemos 12 propuestas a grandes rasgos Pero dentro de esas, para no mencionar muchas, lo más enfocado va a lo que son las necesidades, como son las calles El agua potable, que es algo muy delicado para Canalejas, no nos llega el agua como tal También tenemos la situación de la presa, tenemos la situación del ojo de agua, tenemos la necesidad de espacios Otra de las cosas, los jóvenes, tenemos la necesidad de involucrar a los jóvenes Los jóvenes tienen muchas necesidades y sin embargo no les estamos dando esa oportunidad Oye, ¿y el edificio de la delegación ya se inauguró y está prestando el servicio para lo que fue creado? Bueno, estoy enterado y como jefe de Manzana estuve invitado a una inauguración En lo cual yo no estuve de acuerdo porque no fue la idea, mi propia idea no va dentro de eso Pero sí se inauguró, se inauguraron dos, tres oficinas Está trabajando dentro de la delegación nueva ya, lo que es del delegado, la secretaria, registro civil Pero falta mucho todavía para esa delegación para poder inaugurarla En tu concepto, ¿qué le agregarías tú? Bueno, a la delegación yo creo que en parte sería seguir gestionando para que esa delegación vaya avanzando Pero para mí lo primordial son las necesidades básicas Tenemos unas necesidades muy grandes antes de una delegación Pero también tenemos que poner el granito de arena para que esa delegación continúe su construcción Porque vamos a pensar a futuro va a ser necesario Sí, porque después de la cabecera municipal, la villa de Canaliejas es la comunidad más importante Y por tanto pues tiene que tener un edificio adecuado Donde haya oficinas que puedan prestar los servicios que se prestan aquí en la presidencia municipal Y que pueda haber una, digamos, una oficina allá Para que no venga la gente hasta la cabecera municipal A efectuar pues muchos trámites que pudieran hacer allá, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos Segundo, ¿qué piensas en el, como detonante económico o desarrollo económico o turístico? ¿Tú qué sugerirías? Canaliejas tiene muchos, muchos espacios para explotar Y para generar eso que me menciona usted Creo yo que es darle promoción a Canaliejas Canaliejas está escondido Las autoridades no le han dado el realce Canaliejas necesita ese realce Necesita tener la visión de personas con otras ideas Otras ideas para que esto se le dé una divulgación más externa Y que mucha gente se entere de lo que tenemos Tenemos un santuario que tengo entendido en la diócesis Hay pocos y tenemos uno de ellos Ahí en la Virgen de la Piedrita Y bueno, la parroquia también, digo, el templo de San José San José y tenemos la parroquia también del Sagrado Corazón de Jesús Entonces tenemos que explotar parte de eso Otra de las cosas es el comercio Tenemos grandes comerciantes Tenemos gente con una labor de comerciante muy grande Y tenemos que explotar eso Yo creo que es eso Y bueno, ¿y el parque, el llano? También tenemos por ahí un comentario De que viene una idea de crear un deportivo Algo que ya es muy sonado en Canaliejas Y pues tenemos que meterle por ahí para que le impulsemos más Darle fuerza por ahí para que se impulse ese proyecto Y ocupemos a los jóvenes Ese bosque tiene mucho que dar No se ha explotado como tal Y aprovechemos eso que tenemos En algunas ocasiones he visitado el parque al llano He ido a comer inclusive ahí Pero normalmente los viernes, los fines de semana Algunos jóvenes lo utilizan para ir a esparcirse Ahí pues hacer, no sé, un poco de eventos Que no van con las buenas costumbres Entonces, pues sí, sí sería que le dieran más atención Porque es un desperdicio en el concepto Que ese parque, el llano tan hermoso No se le dé otro uso Ahora el deportivo, pues sería sensacional Porque invitaría a la juventud A las niñas de Canaliejas A practicar deporte Que tuvieran pues una pequeña ciudad deportiva ahí, ¿no? Así es, esa es la finalidad Ocupar a los jóvenes Ocupar a los jóvenes Y eso que comenta usted De la idea de que hacen algunas actividades fuera de lo normal Sí es cierto Y es parte de nosotros como padres Tenemos que pensar en nosotros los padres En esos hijos Hay que ayudar a esos hijos a guiarlos No es fácil ser padre Pero creo yo que es lo que está generando la inseguridad Que hay jóvenes que no están ocupados Y tenemos que ocuparlos Ocuparlos en actividades educativas Educativas de desarrollo total Y también en deporte Bueno, pues Eric Te agradecemos mucho La visita que nos han hecho aquí Todos los candidatos a delegados De las diferentes comunidades Y delegaciones Y te agradecemos mucho tu tiempo Y bueno, pues que tengas mucho éxito Y la cita, ¿dónde va a ser? ¿De a qué horas a qué horas? Bueno, mire, como comentario extra Antes de esto me gustaría mencionar mi planilla Mi planilla es la planilla naranja De Villa de Canalejas Está conformada por varias personas Somos 18 personas que estamos dentro de una planilla Somos seis personas como planilla de lo que es la delegacional Y tenemos un COPASI Esa planilla delegacional está conformada por un servidor como delegado Tenemos al profesor Teodoro como subdelegado Tenemos a José Luis Cortés Como subdelegado también Como subdelegado también Tenemos al profesor Teodoro como suplente de delegado Perdón A José Luis Cortés como subdelegado Su suplente tenemos al señor Reinaldo Tenemos también al promotor de obras Al profesor Apolonio Su suplente es Juan Castillo Al cual saludo desde aquí Y tenemos al presidente de lo que es el grupo del COPASI Sería el profesor Jorge Miranda Lo cual él trae personas atrás Que van a estar vigilando el servicio para nosotros Y pues más que nada la invitación para que analicen nuestras propuestas Tomen su decisión Y este día 13 de marzo En el auditorio de Canalejas Empiecen las votaciones a las 8 de la mañana Ahí estaremos Y ojalá y tomen una muy buena decisión Bueno, ya saben La cita es en el auditorio de Canalejas Y a las 8 de la mañana Y hasta qué horas van a estar No tiene un horario La convocatoria que salió No marca un horario de cierre Eso estamos esperando nosotros A ver qué nos van a mencionar las autoridades el mismo día Y estaremos ahí al pendiente Bueno, Eric, suerte Y muchas gracias Continúa su programa a fin de semana Estimado contribuyente Aprovecha los descuentos que te ofrecemos durante los meses de enero 8%, febrero 6% y marzo el 4% Al efectuar tu pago anual anticipado Asimismo, los contribuyentes de este impuesto Que en los últimos dos años Hayan cubierto sus obligaciones fiscales Dentro de los plazos establecidos para ese efecto Gozarán de un estímulo por cumplimiento Consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero 6% en el mes de febrero Y 2% en el mes de marzo Tus contribuciones ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec 2016-2018 Trabajando para ti Gracias por tu confianza La estrella de Arsiclub brilla con toda intensidad Y ahora una gran noticia Gracias a la preferencia del público Ahora aparece una estrella más Un gran centro comercial Con Arciplaza Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche De lunes a domingo Contando con estacionamiento Locales comerciales Y salón de eventos Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente Y calle Juárez Para informes acerca de los locales comerciales Comunícate al teléfono 761-734-0383 Arciplaza Comercial Arsiclub La gran supertienda en Jilotepec Servicio Barrales El mejor servicio mecánico en Jilotepec Que le ofrece Reparaciones mecánicas en general Ojalatería y pintura Servicio y reparación de frenos Alineación y balanceo Reparación y ajuste de motores Realizados por especialistas Para su auto, camioneta o camión Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio Contamos con servicio de refacciones Filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 O llámanos al teléfono 761-734-1139 Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec Servicio Barrales Con las noches especiales Chevrolet Siempre hay tiempo para estrenar Por eso Jilotepec Motors Ha creado las noches especiales Chevrolet Y amplía su horario Para que aproveches el bono de hasta 35,900 pesos Tasa del 0% de interés Un año de seguro gratis Y 0% de comisión por apertura En todos los vehículos Chevrolet participantes Como Realiza tu prueba de manejo Y déjate consentir por Jilotepec Motors Todo el día y durante el horario extendido Ven y aprovecha la oportunidad de estrenar tu nuevo Chevrolet Promoción válida del 4 al 20 de marzo Jilotepec Motors y noches especiales Chevrolet Te esperan Amigos de fin de semana Pues nos encontramos ahora con otro precandidato A delegado municipal Por la delegación de Canalejas Él es Jorge Castillo Bienvenido Jorge Mucho gusto Pues muchísimas gracias por la invitación Pues aquí estamos a la orden Bueno pues queremos saber Allá hay tres candidatos Que aspiran a Pues tener la delegación a su cargo El profesor Adán se va Y bueno en esta ocasión Pues hay dos muchachos jóvenes Y una persona pues ya con mucha experiencia Y pues allá en la delegación en Villa de Canalejas Pues sabrán quién quiere que sea su delegado Bueno ¿Por qué te lanzaste Jorge? Bueno estamos buscando la delegación de Villa de Canalejas En este periodo de renovación Porque tenemos la capacidad y queremos que Canalejas sea mejor Queremos que Canalejas tenga más servicios Que Canalejas esté más unido Es por eso que estamos buscando la renovación Una renovación generacional Pero también con el respaldo de toda la experiencia Mi respeto es para todos los contendientes Gente con mucho talento En Canalejas hay muchísimo talento que explotar Y muchas cosas buenas por venir Bueno Jorge me imagino que tienes propuestas Para la comunidad que quieres que te elija En este caso pues quisiéramos saber Algunas de las propuestas que tú tienes Para esta bella comunidad de Villa de Canalejas Sí bueno pues primero que nada Yo creo que ahorita en todo el municipio Muchísimas necesidades Canalejas queremos iniciar con Dar certeza jurídica en el actuar de nuestras autoridades En el actuar de esta nueva delegación Que habrá de arrancar en abril Dando certeza también en todas las propiedades Todos los espacios públicos que tenemos en Canalejas ¿Por qué queremos hacerlo así? Porque sabemos que Canalejas tiene una riqueza enorme En espacios públicos que desafortunadamente No están siendo aprovechados al máximo Y que incluso de la mayoría no tenemos una certeza jurídica Entonces vamos a iniciar creando esta área en la delegación Un área jurídica que dé certidumbre a todos los habitantes Tanto del actuar de su próximo delegado Como de la posesión de todos los predios que tenemos de uso común en Canalejas También queremos iniciar con la creación de un padrón de comerciantes del tianguis dominical ¿Para qué? Queremos transparentar en Canalejas la comunidad o los habitantes No participan en su mayoría por el descontento Por el desconocimiento que se tiene de los recursos O el destino de los recursos que están ingresando a estas delegaciones Entonces queremos transparentar mucho el uso de los recursos Principalmente del tianguis dominical Mediante la creación de un padrón Un padrón que nos permita saber cuántos comerciantes Están ofreciendo servicios en Canalejas Y cuánto ingresa por cobro de piso Asimismo estaremos creando consejos Consejos de vigilancia Para reinvertir ese recurso que llega a Canalejas Mediante el comercio Y promover el turismo Tenemos un enorme tesoro en Canalejas El Santuario de la Virgen de Guadalupe Enmarcado por una hermosa área verde Que queremos cuidar Queremos cuidar, queremos reforestar Dar vida a Canalejas Que no se pierda Vemos que la mancha urbana avanza A pasos agigantados hacia el santuario Bueno, queremos conservar esa área Y darle una promoción turística Darle también promoción turística Al espacio del Llano de Canalejas Un espacio muy importante No solo para Canalejas Sino para todo el municipio Darle vida al turismo También a Canalejas En temas de recursos naturales Tenemos otro tesoro enorme Que pocas comunidades cuentan Como es el Ojo de Agua de Canalejas Un espacio que por años Ya por años Miles de litros están yendo A las redes de drenaje Entonces hoy las guerras son por el petróleo Mañana habrán de ser por el agua Queremos iniciar con el respaldo De la autoridad municipal Un proyecto para el uso De toda esta agua En beneficio de la gente de Canalejas Tenemos también Obviamente la gestión Es lo que vamos a apostar Nosotros mucho por la gestión Tenemos una capacidad enorme de gestión Tenemos que abrirnos puertas No solo con nuestra instancia municipal Que bien sabemos Habrá de trabajar muy fuerte Para sacar a Gilotepec adelante Pero también es cierto Que un delegado Tiene la capacidad Y debe tener la capacidad De hacer gestión Tanto en Cámara de Diputados Local, Federal Cámara de Senadores Gobierno del Estado Gobierno Federal Y yo también le voy a apostar Mucho con la confianza De toda la gente A la gestión Ante la iniciativa privada Y asociaciones civiles Que nos destinan También muchos recursos Pero hay que ir a tocar la puerta Esas son algunas De las propuestas Y pues hay muchas más Hay muchas más Bueno pues has hecho Un recorrido interesante En estas propuestas Y yo pienso que Pues sí Lo único que me pasó ahorita El pensamiento fue Bueno Es posible que un delegado También tenga acceso A las cámaras federales Al gobierno del Estado Me imagino que también Y bueno pues que bueno Que tú tengas ese propósito Porque muchas veces Pues no vemos Muy muy adelante Y nos limitamos A nuestro espacio municipal A nuestra comunidad Pero Y estás tocando Inclusive lo de la Iniciativa privada Que es muy interesante En tratar de involucrar A los comerciantes A los industriales A la gente que produce Verdad que es la IP Para que Pues colaboren Allí por ejemplo Hay una asociación Que se llama Fundación De Tierra Adentro Que está adquiriendo No sé si ya adquirió Pero tiene en este momento Una escuela De artes plásticas ¿Verdad? Donde está preparando Artistas Y artesanos Y artesanos Pues pero más que nada Artistas de la pintura De las artes plásticas Pero el proyecto Que yo tengo enterado Es que Van a adquirir Un predio Amplio Para formar Una escuela ¿Verdad? De artes En la cual Se va a impartir Música Es con el propósito De tener también Teatro De escultura Todo lo que es La parte artística De las bellas artes Y este Ellos que sueñan Con tener una sinfónica ¿Verdad? De tener una sinfónica De ahí De Canalejas Hecha con puros Jóvenes Niños De ahí De la comunidad Y de las comunidades Adyacentes Entonces Yo creo que Si es interesante El tocar las puertas Con la iniciativa privada Y bueno Esta es la planilla La planilla café Integrada por Su servidor Jorge Castillo Candidato a delegado Municipal Marta Camacho Candidata a subdelegada Municipal Félix Martínez Candidato a promotor De obras Y aquí Resaltar la presencia Importante de una mujer Hay que darle vida A la mujer Una participación Amplia En la vida Política En la vida social De todos los pueblos Este Y resaltar Esas participaciones Jóvenes Mucha experiencia Y sumar Buscar la unidad Porque para la unidad Se requieren todos A la unidad Están invitados todos Muchísimas gracias Bueno pues Este Nosotros Les deseamos Mucho éxito Y bueno Pues ahora sí Que me queda decirles Que gane el mejor Que gane el que tenga Más aceptación El que tenga Más credibilidad Para los proyectos Con la gente De Canalejas Y pues ellos Van a decidir A través del voto Pues quién va a ser Su próximo Delegado municipal Allí en esa Hermosísima villa De Canalejas Y qué bueno Que estén pensando En preservar El espacio Del santuario Verdad Que no siga siendo Invadido Que no lo van a invadir Por Por este Viviendas Y por Casas Verdad Y se vaya creando Se vaya disminuyendo El área verde Y todas esas cosas hermosas Con las que cuenta Ese santuario Y que se pueda Ahí por ejemplo Incrementar el turismo Allí Y en el llano Parque del llano Porque la verdad Me pregunto Por qué no le metemos Mano al llano Por qué no lo hacemos Un No un bioparque estrella Verdad Porque sería Le estamos dando El comercial Pero Algo así Algo recreativo Más interesante ¿No? Se puede pensar en eso Claro que sí Algo que invite A la gente A llegar a Canalejas Con las joyas Como lo es El santuario de Canalejas La capilla De San José Digo riquezas naturales Los bosques Como lo es el llano Un atractivo natural Pero sí hay que darle más vida Apostarle al turismo Para que genere fuentes de empleo Para todos los habitantes De Canalejas Una derrama económica importante Que habrá que atraer Para el progreso De todas las familias De Canalejas Pues mucha suerte Jorge Y vamos a continuar Te agradecemos mucho Y continuamos con su programa Fin de semana Carnicería La Vega El Instituto Superior de Estilismo Profesional Alicet Te invita a participar En las carreras de estilista profesional Y diseño de imagen Con diplomado en superación Y desarrollo personal Inscripción gratis Las colegiaturas más bajas de la zona Educación de alta calidad Contamos con profesorado certificado En Pivot Point Revalidamos tus estudios Instalaciones nuevas Excelente ambiente Instituto Superior de Estilismo Profesional Y CEP Lo Nuevo en Jilotepec Estamos frente al OXO De Molina Enríquez ¿Tiene problemas con su transmisión automática Y su dirección hidráulica? No lo piense más Acuda con los especialistas Taller Mecánico Automotriz Valdovinos Quien soluciona con atención Esmero, calidad y precio Sus reparaciones con garantía de por medio Así como la entrega de su unidad Completamente limpia Refacciones de la más alta calidad Atención personalizada Te esperamos en Taller Mecánico Automotriz Valdovinos Trabajamos para su completa satisfacción Y economía Charlotte Cosméticos y Accesorios Te ofrece variedad en labiales Con tendencia 2016 Diversidad de colores y tamaños en esmaltes Novedades en accesorios para cabello Diseños para uñas Sin necesidad de acudir con profesionales Bolsas, cosmetiqueras Mascadas, relojes, pulseras y más Con la mejor calidad, precio y excelente trato Visítanos y te consentiremos Te esperamos Charlotte Cosméticos y Accesorios Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre Ya está en Jilotepec La mejor materia prima Estambre Santa Alicia Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más Contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30 Calidad y precio, ni lo dude Solo en Estambre Santa Alicia Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes Colonia Cruz de Dendo Amigos de fin de semana Continuamos haciendo entrevistas a los candidatos Candidatas que se están proponiendo para las diferentes delegaciones de nuestro querido municipio Jilotepec Y en esta ocasión nos encontramos acompañados de las personas que componen la planilla Sí, planilla rosa Perdón, de la Merced Y que en este caso el que es candidato a delegado Raulito está un poco enfermo Y por ese motivo está afectado en su salud Y no pudo asistir a esta entrevista Pero en su representación viene la candidata a subdelegada ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas tardes Mi nombre es Ivo Marcela Suárez Sánchez Y vivo en la Colonia La Merced, camino de oxicio Perdón, ahora yo también, eh Bueno, y a mi derecha está la subpresidenta La candidata a subpresidenta del DIF Por la Colonia La Merced En esta planilla rosa Hola, buenas tardes Mi nombre es Celia Narváez Monroe Pues ya me efectué Bueno, empezó una tosecita aquí Pero hoy vamos a seguir adelante Ya le contagió a don Raul Sí, hombre, ayer que lo fui a saludar Bueno, subdelegada O candidata a subdelegada, mejor dicho ¿Cuáles son las principales propuestas de esta planilla, Rosa? Bueno, pues nuestras propuestas de trabajo Este, nos juntamos entre la planilla Pues para, para hacer encuestas, ¿no? De que la comunidad La Merced Es lo que carece Y bueno, carecemos Que es la seguridad El alumbrado público Agua potable El pavimento Tratamiento y recolección de basura La delegación Un punto muy importante Ya que, pues La delegación tiene que tener Pues un, bueno Gente ahí, ¿no? Que, que la esté Que tenga un horario de atención Para cuando haya un caso De, de emergencia Pues que la comunidad esté Esté enterada, ¿no? Eso es lo principal Y lotes baldíos La cancha Hay una cancha Ahí en la colonia La Merced Que es Camino a Doxichoque Está abandonada Hay muchos niños Que están jugando luego En las calles Y esa cancha Queremos hacerla, pues Recreativa Para que los Ay, perdón Para que los fines de semana Pues los chicos Estén Estén ahí, ¿no? Y pues cualquier festejo Pues también a lo mejor ahí ¿Por qué no? El día del niño Festejarles algo O tener esa Esa cancha En funcionamiento Que es, que es lo importante Porque ahí Los chiquillos luego Ahí andan en las calles Y pues pasa, ¿no? Con eso Es lo principal Reparto de los apoyos Eso es muy, muy, muy importante Eso es lo que Son los puntos Más importantes Hay bastantes, ¿verdad? Porque la colonia La Merced Tiene muchas necesidades Pero los apoyos Eso es lo que Nosotros también queremos Aquí con la colaboración De la subpresidenta del DIF Que pues que vaya Y que los Que los rescaten, ¿no? Y que sean enterados Para toda la comunidad De La Merced No nada más Con los de Con estos poquitos O que todos Equitativamente Este, tengan el apoyo Que a uno les tocó Ahorita A otros La otra vez O que ahorita Hay apoyos de una cosa A ti ya te tocó Ahora Va para otra manzana Y así sucesivamente Y pues que la subdelegada Del DIF Pues que Que los gestione Que en verdad Se gestionen Y que nos informe A toda la comunidad Que se pongan No sé Letreros en Liconsa Donde la gente Va más allegada Y que se entere No un día antes Sino con anticipación Para que todos Seamos beneficiados Con los Con los apoyos ¿No? Porque luego Ni sabemos de los apoyos Y luego te preguntan Los vecinos Y tú te dieron esto Y pues así como que Pues a mí no me avisaron ¿No? Eso sería lo Lo relevante Para la colonia La Merced Y pues esperemos Que pues ahora sí Que con su voto Este Seamos el cambio ¿No? Ustedes deciden Nada más pues Que no dejen de votar Porque luego Por un voto Este Se pierde O se gana El chiste es de que no dejen Que pues la participación ¿No? Que se vea ¿A qué se está invitando Precisamente a través De este medio Que con mucho gusto Les abrimos a todos Los candidatos Para que participen Y para invitar a la ciudadanía A que vayan a ejercer Su voto Y pues Que ejercen su acción Y bueno Ustedes me pueden decir ¿Cuántas manzanas Tiene La Merced? Ay, ay, ay ¿Cuántas manzanas Tiene La Merced? Ay, desconozco ese dato Pero mire Lo voy a investigar Porque Son cuatro Son cuatro Son cuatro Manzanas Que tiene La Merced Y bueno Yo quiero preguntarles ¿Tienen ustedes Algún edificio Donde atender A la gente? O sea Que sea la delegación Donde está ubicado Para que la gente Lo sepa Bueno Es en Avenida Ay, ¿cómo se dice? De Avenida Morelos Enfrente Lo que pasa Que la delegación Está como Bueno, ahorita Está Toda feita Pero pues Ahí queremos Establecerla Y reabrirla Porque si hay una delegación Si hay una delegación Nada más que no No la han hecho funcionar Como se debería de ser Ya que pues Que no tenemos Ni por qué ir A ver al delegado A su casa de él ¿No? Porque pues Y pues es muy molesto Y luego tanto Para el delegado Como para uno No irlo a molestar Entonces pues Se pretende Reabrir la delegación Y hay muchas niñas Que hacen su servicio social En el CECITEM Y eso Pues que no se vayan Tan lejos ¿No? Ahí les podemos dar La oportunidad De que pues Se vayan a hacer Su servicio social Y tanto Las apoyamos a ellas Como apoyamos A la delegación Porque hay veces Que si en verdad Tienen problemas Que necesitan esto O algo O que los O vayan a informar A informarse Los vecinos De los apoyos ¿No? Entonces Ahí hay mucho En la Merced Hay mucho estudiante Este de prepa Que hacen su servicio social Entonces Pues nos gustaría Reabrir esa delegación Y apoyar a los chicos A que hagan su servicio social Ahí Y pues que la delegación Este abierta Y que se tenga un horario Como cualquier O como cualquier trabajo ¿No? Que entras a esta hora Y cierras a esta hora Entonces esa es nuestra Perdón Esa es nuestra Función De que la delegación Se abra Que se vea Que la Merced Se ponga en funcionamiento Porque luego Ay bueno Luego va uno Y no sabe Ni a dónde Informarnos Entonces pues Eso es lo que se pretende Y ojalá Este Muchas palabras Y entonces Con el trabajo Se verá Exactamente Y bueno Pues les deseamos Mucho éxito A esta planilla rosa Y en dónde Va a ser la elección A qué horas De a qué horas A qué horas Va a ser La elección Ah Perdón Va a ser a partir De las 10 de la mañana El domingo 13 De marzo En la escuela primaria Eduardo Sarsa Y este Más o menos Sería hasta como Las 6 de la tarde Este Que se estaría ahí Este Para que se acerquen A votar todos Exactamente Entonces ya sabe usted El horario es De 10 de la mañana A 6 de la tarde Aproximadamente El sitio es La escuela Eduardo Sarsa Y vaya usted A participar Para que Las propuestas Que este Esta planilla Y muchos de ustedes Tienen Es mejorar los servicios A través de tener Funcionando Su delegación Como debe de ser Bueno Pues muchas gracias Y pues lo importante Que no dejen de votar Porque de verdad Luego hay mucha Menos participación Aunque gane El quien gane Pero que vayan a votar Y pues el cambio Está en sus manos Gracias Bueno Continúa su programa Fin de semana Fin de semana Mi nombre es Carla Williams Y los espero Todos los lunes El centro de aprendizaje Y desarrollo integral Cadi Es la institución Que promueve Una conciencia De respeto El desarrollo Del razonamiento Lógico Y de la inteligencia Emocional En los estudiantes Familiares Y personal De la institución Valorando Reconociendo Y respetando Las propias formas De ser Y las de los demás Para formar Seres humanos Con grandes fortalezas Y libertad De pensamiento Tus hijos Merecen una educación De calidad Centro de aprendizaje Y desarrollo integral Lo mejor En Jilotepec Arsiclub Almacén de abarrotes Vinos Y sevillas Para servir Al comercio Y público En general Te ofrece El más extenso Surtido En productos Y marcas De prestigio A los mejores Precios Del mercado Contamos Con estacionamiento Para tu comodidad Y seguridad Te esperamos En Francisco Y Madero Número 2 Colonia Centro Jilotepec Estado de México Arsiclub El lugar Del bien Comprar El candidato Para la delegación De la Merced Raúl Alcantara Los invita A votar Para sus planillas Rosas Para la delegación Y para el consejo De participación ciudadana Copacir Es solo por ayudar Te invitamos a que este domingo Trece de marzo Desde las diez de la mañana Asistas a votar En la escuela primaria No faltes Amigos Amigos, pues continuamos en su programa fin de semana Y en esta ocasión Y en esta ocasión hemos decidido Bienvenido Bienvenido ¿Qué tal Ramón? Mucho gusto Muchas gracias Gracias por permitirme Esta oportunidad De externar aquí Las situaciones que tenemos Para la delegación De la Merced Como candidato De la planilla café Bueno, pues bienvenido Esta es tu casa Y esperamos que La gente que allá Te está viendo en casita O en donde quiera que nos vean A través de la televisión Bueno, pues tengan Pues una opción Entre dos candidatos Para la elección En la Merced Y bueno, yo quisiera Preguntarte a ti ¿Cuáles son tus propuestas Para la delegación Aquí en la Merced? Este, mira Ramón Las propuestas que tenemos nosotros Para la colonia de la Merced Se basan Este, meramente En la integración vecinal La integración vecinal Es un conjunto La planilla está conformada Por las El gente De las cuatro manzanas Lo decidimos así Para realmente Repartir equitativamente Repartir de una manera Este Social La Los apoyos Las gestiones Que se pudieran realizar Este Pero sin distinción alguna Sin distinción alguna Entonces Para Para que estemos Todos Este Integrados Todos En conjunto Todo en común Este Trabajar En bienestar Para beneficio De la delegación De la Merced Bueno pues está bien Y ya tienes integrado Toda tu planilla Inclusive el representante De Copasi ¿No? Si El Copasi También El Copasi Ya está Ya está conformado También Este Perdón ¿Quién es el Presidente? El presidente El presidente Del Copasi Es Conrado Conrado Jiménez Martínez Él es El presidente Del Copasi Está Ociela Como tesorera Y Los cuatro vocales Cada uno Con sus representantes Igual a sí mismo De la planilla De la planilla Café Entiendo que Los vocales Serán por Cada una De las manzanas Si Lo he tratado De buscar así Y fíjate Que una situación Que tengo ahí Con las personas Que nos hicieron Favor de apoyarnos En la situación De vocal Este La Son La mayoría Son mujeres Este Quiero resaltar esto Porque Confiamos mucho También Y sabemos De la Impetud Y el empuje Que tienen las mujeres Este Aparte obviamente De la equidad De género Que tenemos que respetar Y tenemos que Darlo a conocer Pienso que Está muy bien Conformada Muy bien Consolidada Y sobre todo Ramón Te reitero Que es Una planilla Delegacional Que está comprometida Con Completamente Con la delegación Y así mismo La de Copasi Todos tenemos Las ganas De trabajar Conjuntamente Para lograr Un bienestar Para la delegación De la Mercedes Pues nos felicitamos Bueno por lo menos En propósito Así es Y bueno Veo que eres muy joven ¿Cuántos años tienes? 31 Ya bueno Apenas cumplimos Ahorita los 31 En 20 días En 20 días Ahorita somos de marzo Bueno pues En plenitud De facultades Un hombre de 31 años Que va a cumplir Bueno pues Este Tiene el propósito De ayudar a su comunidad Te quiero hacer una pregunta Hay algunos delegados Que empezaron a manejar O Gente que quiere ser Delegado De que ¿Por qué no se les paga A los delegados? ¿Tú qué opinas de eso? Mira yo pienso De esa situación De los salarios Que bueno De manera particular No es un tema Que me tenga muy Preocupado En esa situación A mí lo que sí me tiene No preocupado Sino muy atento Son las necesidades De la delegación El apoyar El servir a mis vecinos La verdad Pienso que es Este Es un buen trabajo Es el mejor trabajo Digo aparte Tenemos unos trabajos Y labores Actividades externas ¿No? Donde tenemos Alguna 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 remuneración Alguna ganancia Algún empleo Todos La mayoría de la gente Trabajamos Pero como Si Te elige la gente Podrá ser Tentativamente Ya puede ser El delegado De La Merced ¿A qué te dedicas? ¿En qué generas tu economía? En el administrativo Trabajo en una concretera Este En el área administrativa Y de contabilidad Tengo la carrera De mercadotecnia Y una maestría En administración De empresas y negocios Bueno pues Entonces Una persona preparada Felicidades Y que bueno Que te estás preocupando Por tu gente Por tus vecinos Que mucho te lo van De agradecer En caso de que Tú seas El elegido Y además Pues que realmente Lo lleves a cabo Con la fuerza Con la vehemencia Que estás poniendo Ahorita en tus palabras Y bueno En tu concepto ¿Cuáles son los problemas Principales En orden de prioridad? Tres Que hayas detectado Que sean los más importantes Para la Merced Mira Sería este Un poquito prematuro Decir Algún número De principales Atenciones que tenemos Pero si tenemos Varios Varios temas Varios rangos En los que podemos Manejarnos Y también Obviamente Tenemos que dar a conocer Con un plan de trabajo Que ya lo tenemos Ahorita Fue requisito Quiero mencionarlo Fue requisito Para registrarnos Pero un plan de trabajo De manera Este De planilla De manera copasi Fue un requisito Pero yo lo que quiero Integrar Es un plan de trabajo Vecinal Un plan de trabajo Donde se tome en cuenta La La opinión De todos los vecinos De todos y cada uno De los vecinos De las cuatro manzanas Convocando Asambleas Puede ser Por manzanas Puede ser De manera personal Puede ser Estamos abiertos Plenamente al diálogo Con todos los vecinos Para atender Sus necesidades Priorizar las necesidades Y llevar a cabo Las gestiones necesarias Que se necesitan Para 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 Solventar Todas esas Esas necesidades Que tenemos En la Delegación Ramón Yo creo que Una de las principales Necesidades No solamente En la Merced Sino en todo Todo el municipio Pues es La cuestión Del agua ¿Verdad? Que Por lo que tú quieras Ha habido No le vamos a hacer La culpa a nadie Porque aquí todos Somos responsables Sobre todo Porque Para su conocimiento De nuestra Querido auditorio Hay 17 mil tomas Que pagan El agua Y hay Otras 18 mil Que no pagan Y entonces Pues no se vale Hay que pagar Hay que tomar conciencia Que Pues tenemos que colaborar Para poder Que el gobierno Nos regrese El dinero que pagamos Por el agua A través de obras Porque así lo está expresando La administración Que En este momento Encabeza Felipe Si mira Nuestra intención Es trabajar conjuntamente Con las instancias De gobierno De la instancia municipal Este En mucha coordinación Mucho apoyo Nosotros tenemos La La impetus Por ejemplo De De trabajar Retomando un poquito El tema anterior Que me Que me Mencionabas De los tres primeros Mira Tenemos Situaciones de salud Situaciones de desarrollo Urbano Situaciones del agua Situaciones de cultura Tenemos bastantes tradiciones O bastantes actividades Que nos pudieran Este Retomar otra vez Con fuerza Porque No dejarlas perder Sino impulsarlas ¿No? Es Realmente Volver a tomar la fuerza Realmente Este Realmente Volver a A tomar esa unidad Que nos caracteriza O que nos caracterizó En algún momento Retomarla Volver a A unir A la A la delegación Eso es Eso es una Eso es una meta Es uno de los objetivos Que tenemos nosotros Como planilla Las personas del COPASI También Que nos apoyen Que nos den favor De apoyarnos Estamos en el mismo canal En la misma En la misma situación De apoyar De apoyar Y de trabajar Para beneficio De la delegación Bueno Pues eso es bueno Porque si Trabajan conjuntamente Con COPASI Pues ustedes van a A trabajar Más fuerte ¿Verdad? La unión hace la fuerza Les deseamos mucho éxito Te deseamos éxito A ti también Y suerte ¿Verdad? Y que gane Pues ahora sí Que elija a la gente El tiempo aquí en televisión Se va como agua Y ya Pues producción nos dijo Que se nos Terminó el tiempo Y pues agradecemos mucho La oportunidad De presentarte aquí Con nosotros En tu programa Fin de semana De Canal 14 Suerte Uriel Muchas gracias Te lo agradezco mucho Ramón Agradezco mucho Al auditorio Al teleauditorio Que nos escucha Que nos ve Que nos hace el favor Pues la planilla Que dignamente represento Es la planilla café Las votaciones Son el día 13 Este domingo Ya está enseguida A la vuelta El día 13 A las 10 de la mañana Pues por ahí estaremos En la situación ¿Dónde vas? En la primaria Eduardo Sarsa Pues ya sabe usted Si vive en la Merced Ya sabe usted De dónde acudir Mucho orden Le pedimos a todos ustedes Unidad Continúa su programa Fin de semana Estimado contribuyente Estimado contribuyente Aprovecha los descuentos Que te ofrecemos Durante los meses De enero 8% Febrero 6% Y marzo El 4% Al efectuar Tu pago anual Anticipado Asimismo Los contribuyentes De este impuesto Que en los últimos dos años Hayan cubierto Sus obligaciones Fiscales Dentro de los plazos Establecidos Para ese efecto Gozarán De un estímulo Por cumplimiento Consistente En una bonificación Del 8% Adicional En el mes de enero 6% En el mes de febrero Y 2% En el mes de marzo Tus contribuciones Ayudan al crecimiento Y desarrollo De nuestro municipio Ayuntamiento Constitucional De Quilotepec 2016-2018 Trabajando para ti Gracias por tu confianza La estrella de Arci Club Brilla con toda intensidad Y ahora Una gran noticia Gracias a la preferencia Del público Ahora aparece Una estrella más Un gran centro comercial Con Arci Plaza Abrimos De 7 de la mañana A 10 de la noche De lunes a domingo Contando con estacionamiento Locales comerciales Y salón de eventos Este complejo Se ubica entre las calles De Guerrero Oriente Y Calle Juárez Para informes Acerca de los locales Comerciales Comunícate al teléfono 761-734-0383 Arci Plaza Comercial Arci Club La gran supertienda En Jilotepec Servicio Barrales El mejor servicio mecánico En Jilotepec Que le ofrece Reparaciones mecánicas En general Ojalatería y pintura Servicio y reparación De frenos Alineación y balanceo Reparación y ajuste De motores Realizados por especialistas Para su auto Camioneta O camión Recogemos y entregamos Su vehículo a domicilio Contamos con servicio De refacciones Filtros Lubricantes Llantas de diferentes Medidas y marcas Visítanos en nuestro Moderno taller En Avenida Reforma Oriente O llámanos al teléfono 761-734-1139 Lo esperamos en el mejor servicio De Jilotepec Servicio Barrales Con las noches especiales Chevrolet Siempre hay tiempo Para estrenar Por eso Jilotepec Motors Ha creado las noches especiales Chevrolet Y amplía su horario Para que aproveches El bono de hasta 35.900 pesos Tasa del 0% de interés Un año de seguro gratis Y 0% de comisión Por apertura En todos los vehículos Chevrolet Participantes como Spark Classic Aveo Sony Cruise Trax Y Equinox Realiza tu prueba de manejo Y déjate consentir Por Jilotepec Motors Todo el día Y durante el horario Extendido Ven y aprovecha La oportunidad De estrenar Tu nuevo Chevrolet Promoción válida Del 4 al 20 de marzo Jilotepec Motors Y noches especiales Chevrolet Te esperan Hola que tal Ya muchos me conocen Soy el licenciado Jesús Baltazar Hernández Delegado de la colonia El Dení Jilotepec Estado de México Comentarles Que nuevamente Me postulo Como delegado Municipal 2016-2018 Obviamente Para continuar Las obras Que quedaron pendientes En nuestra colonia El Dení Por lo cual De una manera Respetuosa Quiero solicitarles A todos los colonos De esta Multicitada Colonia De que este 13 Este domingo 13 Del presente mes Me apoyen Para votar En las instalaciones De la delegación Municipal Para votar Por la planilla Color naranja Te espero este domingo Tu voto es primordial Gracias Hola amigos De Canal 14 Fin de semana Ahorita que están Los cambios Muy fuertes En lo que es Pisces Y Aries Igual Los cambios De políticos De la violencia Y todo eso Vamos a formular algo Aries Ahorita cuídate más En lo que es Donde caminas Cómo caminas Y en cierto modo Lugares cerrados Ahorita lo que tú Tienes que manejarte Son colores rojos No tan fuertes Equilibrados Para evitar Cosas negativas Tauro Eres tierra Maneja el color café Que tienes que manejarte Ahorita en cuestiones De dinero Porque vas a tener Que traer la nómina Llevar dinero Llevar ciertas cuestiones Así de mercantiles Y tienes que tener cuidado Que no te siga Nada de negativo Y no lo llames Géminis Nos está manejando El azul El azul fuerte Tienes que manejarte Porque vas a tener Muchas salidas En la noche Vas a tener que llevar Varias cosas Y tú eres medio miedoso Porque te da miedo Que te salga el zombie Ok Cáncer Ahorita nos está manejando Colores verde Militar Tienes que tener Un poquito de cuidado De documentaciones Un poquito de cuidado Con la mercancía Que tocas Porque muchas veces Puedes tener No porque sea tu culpa Sino que alguien No haya puesto bien El número de cosas Que tienes que llevar ¿Qué nos está diciendo Leo? Leo es fuego Nos maneja un naranja fuerte Que tienes que tener En tu vestidura En tu forma de vestir O algo naranja Para que no tengas Pérdida en la calle De dinero Porque últimamente Se te cayó un billetote En la calle Y alguien lo recogió Y bendición Si lo recogió Si le hacía falta Virgo Eres tierra Manéjate Una piedra gris O algo por el estilo Porque tienes gente Negativa a tu alrededor Ahorita estás en problemas De violencia Con un mal vecino Tienes que tener Mucho cuidado De que no manejarte La provocación Por eso Llévate una piedrita ¿Qué nos está diciendo Libra? Un símbolo Te puedes llevar Un símbolo De una cruz O la cruz ¿Para qué? Para que ahorita Estés tranquilo Porque estás como muy paranoico Últimamente te viste Una enfermedad Te viste un susto Te viste un accidente Y ahorita estás traumado Quítate ese sustito Un buen baño De laurel Te va a quitar el susto ¿Qué nos está diciendo Escorpión? Eres el signo del amor El signo del sexo El signo de la pasión Nos está manejando Que tienes que manejar Dos colores Índigo y verde ¿Para qué? Para transmutar Y equilibrar ¿Sale? ¿Qué nos está diciendo Mi buen amigo Sagitario Que eres fuego también Nos está manejando Que marques un amarillo También con naranja ¿Por qué? Porque vas a tener Traslados de lugar Vas a ir a tu lugar De un estado A otro estado Y a lo mejor Vas a tener miedo Si es un estado De esos medio pesadones Aquí en nuestro buen país Para que no te pase Ninguna mala experiencia En el camino ¿Qué nos maneja Capricornio? Pues vas a estar En tu casa Tú eres aracnofóbico Pobres arañitas Te tienen más miedo Tú que ellas A ti No peles esos animales Más bonito En vez de matar El pisotón Agarras una Bueno Simplemente no los peles Porque a veces Ustedes Ay Hasta la pobre arañita Se asusta más Que ustedes Quitarse esos miedos Paranoicos Para no llamarlos Acuario También eres paranoico Pero tú eres más paranoico A la noche ¿Quieres ir al baño? ¿Qué pasa? Te da miedo Que te vaya a salir Una sombra Aquí te recomiendo Plateado Traete algo plateado ¿Sale? ¿Y para qué? Para que tengas la fe En la noche Y no te vaya a salir El chamuco Y nos está diciendo Pisces Manejate memorado Ahorita Más por lo que hablas Siento que a veces Tu habla No es lo más apropiado Hay gente que no le gustan Las verdades Y te haces enemigos Involuntarios Amigos Agarren Una cuerdita Y hagan siete nudos En esta temporada Y la queman Y esos siete nudos Son quitarse los miedos Más apegados A su persona Al quemar esos nudos Están quemando Sus miedos internos Amigos de Canal 14 Y fin de semana Buenos días A los que buscan Carnicería La Vega Le ofrece Exquisito Pollo fresco Queso ranchero Oaxaca Manchego Sabrosísima longaniza Riquísima carne Preparada al pastor Adobada Para hamburguesa Y deliciosa rachera Y la mejor carne de res Cerdo Conejo Borrego Codorniz Chicharrón esponjado Filete de pescado Nugget de pollo Salchicha Jamón tocino Y tortillas de harina Y maíz Las mejores carnes De Gilotepec Están en Carnicería La Vega El Instituto Superior de Estilismo Profesional Nuevas Excelente ambiente Instituto Superior de Estilismo Profesional Y CEP Lo Nuevo en Gilotepec Estamos frente al Oxxo de Molina Enríquez Tiene problemas con su transmisión automática y su dirección hidráulica No lo piense más Acuda con los especialistas Taller Mecánico Automotriz Valdovinos Quien soluciona con atención Quien soluciona con atención esmero calidad y precio Su reparación es con garantía de por medio Así como la entrega de su unidad completamente limpia Refacciones de la más alta calidad Atención personalizada Te esperamos en Taller Mecánico Automotriz Valdovinos Trabajamos para su completa satisfacción y economía Charlotte Cosméticos y Accesorios Te ofrece variedad en labiales con tendencia 2016 Diversidad de colores y tamaños en esmaltes Novedades en accesorios para cabello Diseños para uñas sin necesidad de acudir con profesionales Bolsas, cosmetiqueras, mascadas, relojes, pulseras y más Con la mejor calidad, precio y excelente trato Visítanos y te consentiremos Te esperamos Charlotte Cosméticos y Accesorios Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre Ya está en Quilotepec La mejor materia prima Estambre Santa Alicia Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más Contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30 Calidad y precio ni lo dude Solo en Estambre Santa Alicia Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes Colonia Cruz de Dendo Los queridos amigos ya nos vamos Y con estos fríos que están haciendo en esta época En que ya pensamos que ya estaba llegando el calorcito de la primavera Y bueno, resulta que se descompuso un poco el tiempo con este frente frío Que nos vino a hacer nevar en varias partes de la República En caso insólito como hasta en León Guanajuato En San José Ahí en el estado de Guanajuato Obviamente aquí en el estado de México y algunas partes cercanas al Distrito Federal No tengo en este momento el dato Si en el DF estaba pronosticado pues también que iba a nevar en el DF después de 1967 En que fue la ocasión que nevó más reciente Aquí pues también tenemos algunos años que no nevaba aquí en Canalejas Pero pues ahora sí ya se le hizo Así es que para todos ustedes pues Tómense un chocolatito caliente con unos churros Para entrar en calor Y reponer las calorías que se queman cuando hay mucho frío Y no me queda más que recordarles que por favor cuide el agua Recuerde que hay que cuidar nuestra agua Que cada día es menos Así es que no sean de ganas Vamos a cuidarla, utilízala mejor y racionalmente Y también Recomiendo por favor Que pongan la basura en su lugar Que no tienen la basura por donde quiera Acuérdense que es nuestra casa Todo Jilotepec en el municipio Es nuestra casa, el estado de México Y la República Mexicana Así es que vamos a cuidarlo Porque luego pues hemos contaminado mucho Y todos esos fenómenos extras ¿Verdad? Que no son normales Pues son a causa de la contaminación La desforestación que hacemos Día a día con día en todo el planeta Así es que la naturaleza se revela Y nos da, nos manda mensajitos muy interesantes Así es que a todos los que celebren su santo cumpleaños Bueno pues por favor reciban un abrazo Muchas felicitaciones Si están escuchando sus mañanitas Que les dedicamos como siempre con mucho cariño Y pues ya nos vamos ya No nos queda más que decirles Que se abriguen, que se cuidan este fin de semana Y que no falte el 13, el domingo Pues a las urnas ahí a elegir su delegado Porque es muy importante Hay las pocas entrevistas que yo hice en este programa Pues me di cuenta que todos tienen ganas de ser delegados Ojalá y que todas esas ganas se conviertan en acciones A beneficio de todos ustedes Usted, yo, todos Que vivimos aquí Bueno, pues que sean felices Y que pasen un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!